Exteriores de la Corte Nacional de Justicia gritaron el momento en que se conoció la sentencia del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Allí están entonces, ustedes pueden escuchar lo que gritan aquí en este lugar sobre la avenida Amazonas, en donde se han concentrado personas que llegaron a exigir en este caso una sentencia para el vicepresidente Sin Funciones, Jorge Glass. Una vez que se conoció, insistimos, la resolución del tribunal, el grito fue si se pudo y lo siguen gritando como ahora pueden escuchar. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Son personas que llegaron, insistimos, desde las 13 horas hasta los exteriores de la Corte Nacional de Justicia para conocer la decisión del tribunal y se mantienen aquí. Han llegado con algunos cartelones, pancartas, banderas de diferentes organizaciones políticas. En donde pedían que los jueces de la Corte Nacional sentiencien al vicepresidente Sin Funciones, Jorge Glass. Han llegado también con algunos monigotes, entre otras cosas, banderas del Ecuador. Y que han pasado durante todas estas horas gritando consignas en contra del vicepresidente Jorge Glass y también del ex presidente de la República, Rafael Correa. También han llegado con pancartas en donde, insistimos, existen varios mensajes en contra del vicepresidente Sin Funciones y ahora sentenciado por un tribunal de justicia del Ecuador. Y también del otro lado, en cambio, hay silencio del lado de quienes llegaron, en cambio, a respaldar al vicepresidente Jorge Glass. Ustedes pueden observar en las imágenes, han bajado sus banderas y se mantienen en silencio y se han dedicado, en este caso, a gritar... Esa información era nuestro compañero Paul Romero desde los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. Volvemos nuevamente dentro de la sala penal del Tribunal de la Corte de Justicia, donde hace pocos minutos el juez Edgar Flores... Escuchemos al abogado, el vicepresidente Glass. ...un dictamen final de la sentencia del Tribunal Penal, que es inigua y bárbara, que atenta contra el derecho porque ha pretendido revivir el Código Penal anterior. Y la Constitución, en el artículo 76, numeral 5, y en el Código Orgánico Integral Penal, artículos 5, numeral 2, se presenta el principio de favorabilidad. La autorización que dio la Asamblea Nacional es en base al artículo 370 actual del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de asociación ilícita de 3 a 5 años. Sin embargo, no ha valido nada estas disposiciones constitucionales y no se ha dado cumplimiento con el artículo 16, numeral 2 del COI, que dice que se aplica preferentemente una ley posterior más benigna. Y esa ley posterior más benigna es la señalada en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal. No es verdad que el delito de asociación ilícita ha sido debidamente comprobado en la etapa de juicio. A nuestro criterio, el tribunal penal, tribunal que estaba cuestionado por nosotros y que nosotros habíamos pedido, habíamos solicitado una demanda de recusación, esa demanda de recusación nunca fue tramitada y al último día nos dijeron que había sido anulada o archivada porque no se había pagado la correspondiente caución. Providencia de caución que nunca nos llegó en el casillero judicial. De manera tal que esta injusta sectencia, vamos a esperar que sea notificada por escrito dentro de los 10 días que señala la ley, para en el marco de la constitución y la ley, el vicepresidente de la república la va a apelar. Pero hoy mismo estamos presentando por el principio de favorabilidad y por el principio de que una ley futura es la vigente, vamos a pedir la suspensión condicional de la ejecución de la pena en base al artículo 630 y el principio pro homine, con la finalidad de que el vicepresidente de la república pueda, en la manera más inmediata, si es posible, el día de mañana, recuperar su libertad. Porque la pena, de acuerdo con el artículo 370, no excede de 5 años. Pero le han sentenciado a 6 años. En base al artículo del código penal anterior, que ya no está en vigencia, porque una ley posterior, que es la del COIC, es la que está en vigencia. Ellos no han hecho caso a la constitución. El tribunal penal se ha pasado por alto la constitución, incluso las normas del código orgánico integral penal, con el principio de favorabilidad y el artículo 16, numeral 2. Pero el delito no empezó a cometerse cuando estaba vigente ese... Exactamente. Dice la ley que una ley posterior más benigna, el 370 del COIC, preferentemente debe aplicarse sobre la ley en la cual la infracción ha sido cometida. No, estamos hablando del principio de retroactividad de la ley penal. Los derechos civiles de la ley penal están suspendidos. En lo absoluto, porque esta... ¿Él va a seguir siendo vicepresidente? Por supuesto, porque él va a apelar y esta apelación va a... El estado de inocencia todavía se mantiene... Estamos escuchando a Eduardo Franco Lor, abogado del vicepresidente Jorge Glass. A esta hora vemos un intenso movimiento en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, en la calle Unión Nacional de Periodistas y Amazonas. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Paul Romero. Vemos que incluso la policía ha tenido que intervenir con los manifestantes a esa hora, en esa zona. Paul, ¿tú tienes más detalles? Sí, Juan Carlos. Bueno, lamentablemente hubo incidentes por los simpatizantes, generados en este caso por los simpatizantes del vicepresidente Jorge Glass. Lanzaron botellas, banderas, palos a la prensa. Ha sido agredida aquí en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, y la policía tuvo que actuar. Precisamente ahora, un cordón policial ha llegado para tratar de despejar del lugar a las personas que, insistimos, se han mostrado totalmente agresivas después de conocer la sentencia del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. De no ser por la intervención de la policía, por supuesto, aquí se hubiese generado incidentes, no solamente con la prensa que ha llegado a cubrir lo que ocurrió en los exteriores de la Corte, sino también con las personas que, en cambio, están del otro lado y que han llegado para exigir la sentencia al vicepresidente Jorge Glass y a los procesados por el caso de asociación ilícita en el tema de Odebrecht. Ahí, en las imágenes, ustedes pueden observar, ya les están retirando a las personas que llegaron hasta este lugar y siguen lanzando piedras. También botellas de todo han lanzado hasta este lugar y, sobre todo, están muy agresivas con la prensa, con todos los periodistas que estamos cubriendo en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia la lectura de la sentencia en contra del vicepresidente Jorge Glass. Varias personas han desafiado a la Policía Nacional e, inclusive, a la prensa ha invitado a las personas en un tono bastante agresivo a bajar desde el lugar en donde nos encontramos para tratar de generar incidentes en la Corte Nacional de Justicia. Poco a poco, el cordón policial está ya separando a las personas de este sitio para evitar más incidentes. Insistimos, entonces provocaron agresiones a la fuerza pública, a los periodistas, camarógrafos, a los reporteros, a las personas que nos hemos llegado hasta este sitio para cubrir lo que ocurrió en el transcurso de esta tarde en la lectura de la sentencia del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en el caso de sobornos de Odebrecht. Insistimos, entonces, cuando conocieron de que el tribunal ya sentenció a los seis años de prisión al vicepresidente sin funciones Jorge Glass como a su tía Ricardo Rivera, automáticamente empezaron las agresiones por parte de los simpatizantes y seguidores del vicepresidente Jorge Glass que portan banderas de Alianza País con el rostro del expresidente de la República, Rafael Correa. Insistimos, entonces, la policía logró ya controlar a las personas violentas que no solamente fue contra la fuerza pública sino también con las personas que cubrimos lo que ocurrió en el transcurso de esta tarde. En las imágenes ustedes pueden observar que ya el cordón policial, personal de élite con cascos, con material especial para evitar las agresiones han logrado llevar hacia un costado de la calle UNP para que se registren nuevos incidentes para evitar que se registren nuevos incidentes hasta este lugar. Entonces, nosotros vamos a continuar en este sitio. No quieren retirarse algunas de ellas, otras ya lo han hecho y han gritado consignas en contra de la prensa nacional como también del presidente Lenín Moreno. Esto es lo que ocurre a esta hora en los exteriores de la corte. Juan Carlos, en estudios. Gracias, Paul. Esos son los desmanes que se generaron en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia y ahora vamos a escuchar la versión del fiscal general del estado, Carlos Baca Manchero. Buenas tardes, para ustedes, para la ciudadanía queremos decirles que una vez que ha concluido la audiencia y se ha dictado la sentencia por parte de los señores jueces del Tribunal Penal la Fiscalía General del Estado ha cumplido con su deber con el país. La Fiscalía General del Estado impulsó esta investigación con absoluto compromiso no solamente técnico y jurídico, sino también con un profundo compromiso cívico por nuestro país, por el Ecuador. La sentencia que se ha pronunciado en la que se han condenado a la mayoría de los acusados a la pena de reclusión de seis años y a tres cooperadores a la pena de catorce meses es el resultado de un trabajo de equipo que ha llevado adelante la Fiscalía General del Estado en este tiempo. Queremos decirles con total sinceridad y franqueza que este es un momento que refuerza y fortalece el trabajo que la Fiscalía debe continuar haciendo para beneficio de todos y de todas los ciudadanos. Queremos dejar nuevamente expreso públicamente el agradecimiento del Fiscal General del Estado al equipo de trabajo de la Fiscalía General, a los doctores y doctoras, a las fiscales y los fiscales que con enorme sacrificio han acompañado esta investigación a lo largo de estos meses. La decisión judicial además ha dispuesto a que Fiscalía abra nuevas investigaciones sobre otras infracciones. Muchas de las infracciones que la Corte ha pedido investigar ya se encuentran abiertas en indagaciones en la Fiscalía y otras se abrirán conforme lo ha ordenado la Administración de Justicia. Queremos finalmente señalar y decir que este compromiso que ha hecho la Fiscalía General del Estado es como se ha mencionado antes y se ha mencionado en múltiples ocasiones este es un compromiso con el Ecuador, este es un compromiso con el país, con nuestro futuro, con nuestras familias, con nuestros hijos, a quienes queremos dejar y legar un país mejor. Señores, la sentencia lo ha dicho así. Señores, queremos además volver a insistir en la enorme responsabilidad que tienen ustedes como intermediarios entre la voz de las autoridades públicas y los ciudadanos. La enorme responsabilidad que tienen los medios de comunicación en transmitir de una manera objetiva y de una manera seria y profunda lo que este momento representa para el país y lo que este momento representa para todos los ecuatorianos. Les pedimos a ustedes muy especial y señaladamente que recojan estas acciones judiciales como lo que son las acciones de una Administración de Justicia que está velando por el país. Muchas gracias, les agradezco a ustedes, buenas tardes. Ustedes lo acaban de escuchar, son las palabras, las declaraciones del Fiscal General del Estado, Carlos Bacamancheno.